¿Qué es lo que se ha hecho? En esta edición estoy muy honrada, como ha contado el doctor Palacios, por primera vez en 10 años, de contar con el apoyo de la Asociación Española del Estudio de la Menopausia, los médicos. Sobre todo porque una de las premisas cuando empecé con ella y el abanico era juntar a los profesionales con las mujeres, porque ellos tienen una visión y nosotros tenemos otra. Y es como que andamos por caminos diferentes. Que la Asociación Española de la Menopausia por primera vez esté apoyando puede ser el inicio de un camino común en beneficio de la mujer y de la salud de la mujer y en este caso de la menopausia. Así que esperemos que haya más comprensión y mejores soluciones para nosotras. Cuando empecé con ella y el abanico estábamos inmersos en plena crisis económica que nos trasbalsó a todos. Hoy, contra todo pronóstico, cumplimos 10 años con otra crisis que empequeñece a la que vivimos hace 10 años y si no al tiempo. Y que hará que nuestro mundo sea otro, lleno de cambios. Algunos ya los estamos viendo y otros que ni siquiera se nos han podido ocurrir. Primero, daros las gracias por estar aquí. Y quiero seguir animándoos a apoyar con toda pasión, como lo habéis hecho hoy aquí con vuestra presencia, a nuestra cultura. Ya que sin cultura no tenemos ni raíces ni identidad. ¿Y cómo va a cambiar la menopausia a partir de ahora? Es evidente que desde que empezó ella y el abanico hace 10 años ha habido una gran evolución. Yo, cuando empecé con esto e iba a buscar apoyos, me miraban como si fuera una extraterrestre, más o menos. O que estaba un poco trastocada, que estaba menopáusica. Esa palabra que hay que suprimir. No estamos menopáusicas, simplemente tenemos la menopausia. Punto. Recuerdo que no hace tanto a las mujeres que tenían síntomas muy graves de la menopausia las internaban en manicomios. O sea, hay que calcular cómo era hace unos años el tema de la menopausia. Afortunadamente, esto ha cambiado radicalmente. Y aunque queda mucho por hacer, sobre todo en las áreas rurales todavía hay mucho por hacer, ha cambiado ya todo muchísimo. Actualmente la menopausia se produce entre los 45 y los 55 años. Lo que pasa es que cada vez hay más mujeres con premenopausia. ¿Qué significa? Pues por estrés, por cambios climáticos, por cambios ambientales, etc. Entonces vamos a situarla casi entre 40 y 60. Y según datos del 2016 del Instituto Nacional de Estadística, perdón, del 2020, si en España hay 24 millones de mujeres, más de 14 millones son mayores de 40 años. Estamos hablando del 61,98%. La última vez que hice un fórum en Andalucía era del 48,55. En dos años ha subido el 13%. Estamos hablando de mucho más de la mitad de la población femenina. Y la esperanza de vida para las mujeres a día de hoy se sitúa en 86,2. Y se prevé, o sea, en nada, va a estar en 90 y pico. Con lo cual, como también ya han dicho algunos profesionales, la menopausia es la etapa más larga de la vida de las mujeres. Todo ello va a suponer unos grandes cambios. Y si bien hemos dicho que la menopausia no es una enfermedad, es cierto que el 85% de las mujeres parecen síntomas. Y muchas mujeres dicen que no parecen síntomas, pero, o sea, el insomnio, tienen insomnio, les duelen los huesos. O sea, que si no hay sofocos parece que no hay síntomas. No, los síntomas de la menopausia son muy amplios. Y las hay que no tienen síntomas y las hay que los tienen todos. Y yo siempre pido que, por favor, no se ataquen las unas a las otras. Que haya diálogo. Que es algo que también vamos escasos en la sociedad hoy día. O sea, dialoguemos, porque las que tienen síntomas se quieren medicar. Y las que no tienen síntomas atacan a las otras por medicarse. Por favor, dialoguemos, que todas estamos en el mismo camino. Y lo que hay que procurar, por supuesto, es vivir estos años con la mayor calidad de vida posible. Disfrutarlos y poner remedio a los síntomas si hace falta. No es necesario pasarlo mal. No hay ningún cielo que ganar. No vamos a ir al infierno por sufrir. ¿Y qué ha pasado con ella y el abaní con estos 10 años? Bueno, ya todas sabéis que desde que mi cuerpo se convirtió en un catálogo de síntomas de la menopausia, decidí que debía hacer algo con este vacío informativo que sufría la mujer en la etapa de la menopausia, de la pre y la posmenopausia, para que no se sintieran tan desinformadas como yo me sentí. Porque yo realmente cuando la tuve fui al médico y me dijeron ¡Ah, vale, tienes la menopausia! Y como en aquel momento la terapia hormonal estaba en ese momento que estaba muy denosdada, ¡tómate soja! Y yo lo pasé fatal. Hoy, 10 años después, ella y el abanico tienen 2 millones y media de usuarias, 7 millones de mujeres, y se han publicado más de 18.000 artículos en nuestra web. Se han publicado y se han visualizado los 85 vídeos de las conferencias o de los 12 forums que hemos realizado. Y nuestras redes sociales abarcan 52.000 seguidoras. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres necesitan informarse sobre la menopausia. O sea, sois vosotras las que habéis hecho crecer esto. ¿Por qué? Porque queréis saber qué es lo que nos pasa en nuestro cuerpo. Como directora y creadora de Ella y el abanico en estos 10 años, he dado el máximo para ayudar a las mujeres en todo lo que yo he pedido. Creo que los tiempos por sí solos marcan y toca renovarse. Que toca pasar el testigo a mujeres que estén inmersas de lleno en la etapa de la menopausia y estén preparadas para las nuevas tecnologías que se avecinan. Para continuar con este camino que Ella y el abanico inició hace 10 años y que la ha convertido en el portal líder de la menopausia. Os recuerdo, como siempre, a estar bien informadas, a hacer ejercicio, cuidar vuestra alimentación y quereros mucho a vosotras mismas. Y, por supuesto, llevar siempre a mano un abanico, ya sea para combatir los calores o para dar un coscorrón si hace falta. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos